El Ayuntamiento continúa empeñado en acabar con la problemática que generan las colas de acceso al monumento fetiche de la ciudad, el Alcázar. A las iniciativas que ya se pusieron en marcha durante el pasado verano y el inicio del nuevo curso se sumará ahora la mudanza de las taquillas de venta de entradas al recinto, que se trasladará de su actual ubicación en la Puerta del León a una de las casas del patio de banderas de propiedad municipal. ¿Y qué permitirá esta medida? Pues primero que nada acabar con la doble cola de la Plaza del Triunfo, la de acceso y la de venta de entradas, ya que esta segunda se desplazaría hasta una zona peatonal, como el patio de banderas, que además es bastante más sombría que la entrada actual. Así que ya saben, dos pájaros de un tiro, pero no es la única ventaja que se observa en esta medida del consistorio. Apunten también que con esta mudanza se espera poner coto a los casos de reventa ilegal de entradas, en los que ya ha tenido que actuar en estos últimos meses la Policía Nacional. La idea es que el proyecto esté listo tras el verano, para que se pueda iniciar la licitación de las obras antes de que finalice 2018. No parece que sea una intervención a priori excesivamente costosa, ni que requiera un plazo de ejecución demasiado amplio, por lo que el año 2019 parece ser la fecha exacta en la que se pondrá en marcha este nuevo sistema de taquillas. Además, el uso de una de las casas del patio de banderas ahonda en la reivindicación histórica de la ciudad por obtener la propiedad de todo este recinto, propiedad actualmente de patrimonio del Estado. De hecho, de todo el conjunto de casas que circundan el patio, solo los números 9, 10 y 11 son de titularidad municipal. En el número 10 será donde se ubiquen estas nuevas taquillas, un inmueble considerado como una estancia más del Alcázar, que se unificará visualmente una vez que se acometan las obras de reforma.